Muy buenas a todos, vamos a continuar con Wootering Waves Un pedito más de la historia Y cuando veremos la historia vamos a hacer unas tiraditas ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Pero tienes que similar Está muy bonito Esto es muy bonito Esto es la entrada de Tengo que alinearlo 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 Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.